Primero lamentamos mucho lo que está sucediendo, creemos en la honestidad de las personas que están al día de hoy involucradas, tanto del ex Ministro de Economía como del Presidente del Banco República, es decir, han sido funcionarios públicos que desde nuestro ángulo se han manejado con la mayor lealtad, pudo haber habido algún error en el procedimiento, esas cosas las tendrá que ver la justicia, pero fundamentalmente la gestión en el Banco República y más allá de que con el economista Calovia tuvimos algunas diferencias en el plano laboral, ha sido una gestión que puso al Banco de la República en una situación en la que nunca estuvo en la vida del país, pensamos que van a ser relevos que naturalmente podrán suponer énfasis en lo personal, diferencia cada persona distinta a la otra, pero no vemos que vaya a haber cambios en los grandes lineamientos de la economía, es decir, la solidez, la transparencia en lo que hace al sistema financiero, la potencialidad que está teniendo la economía del país, descartamos turbulencias.